Todo apunta a que este año se convocará lo que llaman una mega-OPE y las 42 alumnas que acudieron al inicio del curso CTO para prepararlo saben de la importancia de este examen. Ante la trascendencia de esta prueba, el grupo CTO ha incluido algunas novedades para ayudar al alumnado a conseguir su objetivo, como el cuadernillo con el que este año cuentan, así como el campus virtual, una herramienta con la que acompañarán al alumna hasta el día del examen con multitud de recursos. Muchos más vídeos interactivos, videofragas con técnicas mnemotécnicas y muchos test, un generador de preguntas, ultrasresúmenes, un montón de herramientas que les va a ayudar a conseguir su sueño, que es conseguir la plaza. Son muchos temas y mucha carga lectiva, y por esta razón, el grupo CTO trabajará el grueso del contenido mediante la motivación. El llevar una vida estudiando, en el trabajo, con cargas familiares, es complicadísimo y necesitamos siempre que alguien te apoye en todo momento. Entonces, desde el principio le damos la mano, CTO le va a brindar la mano y le vamos a apoyar tanto en clases como en estudio como en todo. Y para mí un pilar fundamental es la motivación y es una de las cosas que vamos a tratar también. El objetivo de las enfermeras que se presentan es evidente. Aprobar, tener una plaza y una posición fija y una estabilidad, que eso es lo que deseamos todas. Por seguridad, por mantener una plaza. Este curso, además del contenido académico, les ayuda a nivel organizativo. La organización que falta en casa, el que te dan el temario un poquito más estructurado de lo que una sola hace en casa. El tema de que te busques lo más importante, lo que más sale en exámenes y tener todas las semanas una obligación de poder preparar. Las alumnas, en su mayoría, aspiran a la estabilidad laboral, después de encadenar muchos contratos. Temporal, contratos, privado, público, una vacante y ahora un contrato, una sustitución. Todavía no se ha concretado temario ni número de plazas, pero se prevé que ronden los mil puestos de trabajo que alcanzarán las enfermeras en esta OPE en la que se augura que la nota sea uno de los factores más sustanciales.